El director, fundador de Cachilapo, ¿qué significa para ustedes este reconocimiento? No, pues muy buenas tardes para todos los medios, bueno, aclarar que no soy el único fundador, somos dos cofundadores del grupo Cachilapo, en este momento yo soy el actual director, llevo 12 años bajo la dirección, pues contentos, esto realmente es un homenaje en vida y vale muchísimo, vale muchísimo para mí y para todas las personas que han estado en este equipo de trabajo, bailadores, padres de familia y pues nada, los sueños se hacen realidad hoy y en vida. En los escuelos culturales, ¿cuántas personas se han capacitado acá en Monterrey o a cuántos han instruido? Pues normalmente promedio por año son entre 150 a 200 personas por año y llevamos 15 años, entonces se me ha pasado harta escuela, hace 3 mil. ¿Cuántos conforman el equipo de los Cachilapos? A partir de los 5 años se abren las puertas en la Casa de la Cultura, Freddy Moramaya, para que hagan partícipes 5 años en adelante. ¿Cuáles son las proyecciones de Cachilapo? ¿Cuántos conforman el equipo? Actualmente del grupo, pues tenemos varios grupos de formación, está el grupo con condiciones de discapacidad que está en promedio de 16 personas, está el grupo de adultos, de docentes que está dentro de 16 personas, está el grupo profesional Cachilapo que oscila dentro de las 36 personas, está el grupo infantil Cachilapo que oscila dentro de las 20 personas, vienen dos grupos de formación de iniciación que están entre un promedio de unas 30 personas. ¿Cuáles son las proyecciones del grupo insignia del municipio de Monterrey, del grupo folclórico? Bueno, tenemos muchas proyecciones, primero pues seguir nuestra agenda de calendario de competencias y concursos, y concursos, pues también tenemos proyectados hacer, crear nuestro propio documental, vamos a trabajar también sobre una canción que hable sobre Cachilapo, tenemos y vamos a trabajar sobre unos proyectos para crear nuestro propio evento municipal, que se llama el Cachilapo de Oro, entonces estaremos empezando con eventos corticos, también tenemos proyectados hacer una gira nacional si Dios lo permite, y presentar un proyecto a ver si podemos aspirar a una gira internacional. Ahora por último hay una participación, le acaban de dar una responsabilidad muy importante, ir a representar a Monterrey, el Vitarito Vela. Bueno, la Casa de la Cultura está conformada por varios instructores, hay un grupo que se llama Cachilapo y el otro su grupo son llaneros, en esta ocasión para Pitalito Vela la responsabilidad queda a cargo del instructor William Cruz, que es el que va a ser el responsable de llevar la delegación a Huila.